Aquí me vuelven y me vuelven comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a enseñar una cosa que os va a gustar mucho de cara al nuevo parche, ya sabéis este parche que bueno, se publicó ayer en PC, en consolas tardaron una semanita más en traerse, pero es una cosa que os va a molar mucho y es un truco para abrir con Maverick, con Ace y con Ivana refuerzos por completo usando solo dos cargas. En el caso obviamente de Maverick, usando únicamente, pues hombre, si lo gestionas bien, yo os lo voy a enseñar en plan cutra y tal, pero si lo gestionáis bien y lo practicáis, podréis abrir refuerzos con media carga de soplete, una carga de soplete, o sea, rotísimo, vais a ver que esta es de las mejores guías que he traído. Mencionar que esta, bueno, esta ya no es mía, se la vi a Kaox, ¿vale? Que es un youtuber de habla inglesa, así que todos los, bueno, todos los privilegios, no, los privilegios, no, no me sale la palabra, vamos, pero todos mis dieces, ¿no? A este hombre no me sale la palabra, así que nada, vamos a enseñarlo, yo os digo, mola muchísimo, vais a ver que es tremendo y bueno, os lo voy a explicar, vamos a limpiar un poquito en caza, vamos a hacerlo con Ace primero, porque con Ace es súper fácil y además con el nerf que tiene ahora, va a venir súper bien, porque ya sabéis que ahora en lugar de explotar tres veces su carga, explota dos, así que esto va a venir súper bien, ya os digo. Así que nada, vamos para allá, hay una cosita que hay que saber y es que este truco funciona sobre todo por un lado del refuerzo, por el otro no funciona tanto, pero ahora os voy a enseñar el truco para que funcione, ¿vale? Os voy a explicar todo, 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 sin ningún problema. Fijaros, vais a ver que fácil es, vamos a venirnos, por ejemplo, mira, hay un refuerzo, vamos a ir hasta refuerzo, bueno, a ver si ponen uno aquí abajo para que sea un poco más real, ¿no? La verdad es que coger favela igual no es el mejor punto, pero bueno, como tiene muchos, muchas paredes para reforzar, a ver si me refuerzan alguna de estas, eh, reforzar, nada, me refuerza la de arriba. Bueno, lo vamos a hacer, vale, hacemos una cosa, lo hacemos desde dentro, ¿vale? Para que lo veáis. Y así también os explico la parte teórica del truco, ¿ok? Vale, vamos a quitar a... Uy, que justo se movió a este. Bueno, se ha tirado. Vamos a quitar a este señor. Vamos a quitar a este. Ok, vamos a quitar a este también. Y aquí nos vamos a quedar, vamos a limpiar un poquito para que no me dejen explicar. Venga, fuera. Fuera, vale. Vale, fijaros, los refuerzos son refuerzos normales, pero si os fijáis tienen esta parte, ¿ok? Que es como una parte donde hay un hueco. Y esta parte es una parte que lo que hace es que el refuerzo no sea, por así decirlo, 100% fijo, ¿no? Como que es la parte frágil del refuerzo. Y eso lo vamos a ver... Anda, mira ese. Lo vamos a ver ahora mismo, porque fijaros, si colocamos una carga de ace justamente ahí, ¿vale? Fijaros, rompe. Ok, y si colocamos una justamente abajo, fijaros lo que le va a pasar al refuerzo. Y es que se viene abajo entero. O sea, es un canteo tremendo. Y esto ya luego lo podríamos abrir, por ejemplo, si venimos con un back, lo podemos abrir. Habéis visto, es súper, súper, súper fácil. Y esto también se puede hacer por el exterior. Pero por el exterior sí que es verdad que con ace, con... Sí, bueno, con ace da igual, calla, con ace no, es con Maverick, con quien no... con quien cambia, ¿vale? Pero vais a ver que luego esto vamos a aplicarlo con Maverick y con Ivana. Vale, así que vamos a hacerlo desde fuera para que veáis cómo funciona. Lo que pasa es que solo me queda una carga, así que voy a reiniciar la caza y os lo enseño. Vale, vamos allá. Vamos ahora a hacer la parte frontal, como os he dicho, porque bueno, os lo he enseñado por la parte de atrás del refuerzo. Pero sí que es verdad que muchas veces vais a querer abrir por el otro lado, por donde están los anclajes, ¿no? Por así decirlo, del refuerzo. Así que vamos para acá, vamos a ver si refuerzan alguna de estas 84 paredes. ¿Por qué quitan la barricada y la vuelven a poner? Estos... estos enemigos, madre mía. A ver si refuerzan alguno por aquí. No refuerzan nada, vamos a mirar... vale, estoy escuchando cómo refuerzan. Están reforzando, están reforzando... ¿Estos están reforzando? No sé qué han reforzado, ¿eh? Vale, vamos por aquí, que por aquí también es que lo bueno de este mapa, también he cogido favera en parte, porque hay un montón de... o sea, no han reforzado ninguna, ¿en serio me lo estás diciendo? No lo puedo creer. Vale, pues a ver, vamos a buscar un refuerzo por dentro. Vale, mira, perfecto. Vale, aquí sería más de lo mismo. Tiramos, o sea, fijamos más o menos lo que es el medio, ¿vale? del refuerzo. Y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Tiramos un galleta ahí, súper arriba, y el otro ahí, raspadito abajo. Y vais a ver que rompe eso y rompe eso y ya está, ¿vale? Y eso además, pues extra, pero ahora podemos abrir esto sin ningún tipo de problema, ¿vale? Fijaros. Y además también se ha cargado las maderitas, o sea, que es... Ya os digo, es perfecto, ¿veis? Es un truco súper fácil. Además, ahora mira, hacemos así y ya podríamos entrar por arriba, podemos disparar por abajo, o sea... Rotísimo. Ya os digo, si venís con un back, está hecho esto, porque no tendríais más que pegarle dos escopetazos y fuera. Así que ahora, pues no hace falta tampoco traer Thermite, ¿vale? Podéis seguir abriendo la pared por completo con Ace, siempre y cuando, pues, a cambio traigáis un back, ¿vale? Igual que traéis todo, pues también traéis un back. Vale, ahora vamos a enseñarlo con Maverick y con Ivana, que además con Ivana está súper bien, porque Ivana, con dos pellets, puede echar abajo una pared entera, lo cual, pues la verdad es que es una pasada. Vale, vamos ahora con Maverick, ¿ok? Y bueno, Maverick más o menos es el mismo sistema, ¿vale? La teoría la tenéis, pero bueno, os voy explicando cómo funciona, además cuáles son los truquitos con Maverick, porque Maverick sí que es verdad que puede tener un poquito más de fallo. Yo os voy a explicar por qué. Vale, vamos a hacerlo de siempre, vamos a entrar aquí. Ah, que está abierto, que nos dejen un poquito en paz. Gracias, señor. Por favor, no quiero a nadie que me moleste, ¿vale? Parece que no nos van a molestar. Ok, Maverick. Consejo con Maverick, ¿vale? Esto es la parte interior, luego os enseño la exterior. ¿Me dejan en paz? Que esto es... Es que está... Vale, ahí está. ¿Lo estoy oyendo? No sabía... Vale, vale, son dos. Vale. Vale, lo mismo de antes. Cogemos nuestro soplete y vamos a abrir lo que viene a ser toda la parte superior del huequito que os he explicado. Es importante, ¿vale? Estoy dando una clase, por favor. Es importante que no quede, como veis, ningún cachito por quemar, ¿vale? Tiene que estar quemado todo. Espérate que viene otro a molestar. ¿Vale? Cuando esté todo quemado, lo que vamos a hacer va a ser, si queréis con el arma, para afianzar, para no gastar mucho, podéis bajar desde ahí y marcar, ¿vale? Y aquí lo mismo, ¿vale? Como si estuviéramos haciendo una manualidad, chicos. Bajamos y marcamos, ¿vale? Fijaros, ahí están las dos balas, pues tengo que quemar... Uy, va. Tengo que quemar, ¿ok? Por aquí. Un poquito más por aquí. Y ahí está, ¿vale? Fijaros. Con la quemadura que he hecho, el refuerzo que he quitado. O sea... Es una pasada, ¿ok? No hace falta quemar el este entero, la pared entera. Simplemente quemarlo de arriba y quemarlo de abajo. Ahora, ¿cómo se hace por el exterior? ¿Vale? Vamos a ver si hay alguna pared... Es que no quiero una que tenga que hacer rapid. Quiero una normal. Mira, aquí, perfecto. Vale. A ver, quitaros. Quitaros. Vale. Aquí más de lo mismo, ¿vale? Tendríamos que abrir. He probado, vaya... Bueno, por lo menos de la guía esta que he visto, me he fijado... ¿Vale? Voy a poner una marca para hacer la prueba. Me he fijado que no se puede hacer con el soplete así, sin más, ¿vale? Sino que primero hay que quitar lo que viene a ser un poco la madera. Pero yo creo que no es así, ¿vale? Yo creo que se puede hacer. ¿Vale? Fijaros. Yo creo que había que pelar un poquito más por aquí. Vale. A ver. Ahí está. Y luego, pues, más de lo mismo abajo. Más o menos a esta altura, yo creo que es. Pelamos, pelamos, pelamos. Y no parece que haya funcionado. Ahí. Ahora. Y como veis, también se viene abajo la pared, ¿vale? Sin haber roto casi nada. Aquí me pasa un poco, pero bueno, ya veis que... Sin problema. Si queréis hacerlo más fácil, que es lo que he visto en la guía inglesa, lo que hacen es... A ver si tengo carga para hacerlo. Voy a ver si tenemos soplete para hacerlo. Vamos a buscar otra pared que hayan reforzado. Vale. Lo que he visto que hacen es lo siguiente. Y es... Mirad. Rompen esto. Ok. A ver. Rompen esto. Tiran piña. Bueno, piña. Tiran piña, pegan con el back. La cosa. Abren, ¿vale? Para, con esto abierto, pues controlar un poquito más. ¿Veis dónde está el agujero? Que claramente es este. Ok. Ahí está. Y ahí está. Vale. Fijaros que ahí es donde se solapa el refuerzo. Veis que está un poquito más rojo. Y aquí pues habría que esperar un poquito más. A ver. Un pelín más, yo creo. Y ahí está. Sin dejar nada, ¿vale? Hay que quemarlo todo, como os he dicho. Y una vez que esté todo quemado... Ahí. No me va a dar el soplete. No, ahí no me da. Pero bueno, una vez que esté todo quemado, pues simplemente hacéis lo que hemos hecho antes. ¿Vale? Eso con Maverick. Y ahora vamos con Ivana, que más o menos sigue la misma dinámica que eis. Así que... Pero fijaros que justo... ¿Veis? He quemado esto perfecto. Y bueno, me he quedado abajo sin soplete. Pero a poco que hiciésemos algo así, ya caería. Pero bueno, no es necesario romper la pared. Que era... Esto... A ver. Igual esto me da soplete. Creo que no da soplete esto. No, esto no da soplete. Solo da balas. No. Vale. Pues ahí lo tenéis. Vamos ahora con Ivana. Vale. Vamos con Ivana. Ivana es lo más difícil, ¿vale? Es el personaje más difícil para hacer esto. Pero también es... Uy. Acaba de aparecer esa pelota. Ven, ven. Ven como... Eh. Eh. Bueno, lo dicho. Ivana es el personaje más difícil para hacer esto. Pero cierto es que es el más molón. Porque si lo haces, te lo gozas. Oye, que quería marcar gol. Que además si marcas gol... Mira, mira. Suena por ahí. Go. Bueno. Vamos para allá. Eh... Subimos por ahí. Joder, he hecho de menos favela en Ranked. En el fondo no, era una locura. Pero era gracioso. Aquí. Vale, vamos a matar a este. Vamos a matar a este. Y vamos a hacer lo que viene a ser la guía, ¿vale? A ver que no haya nadie aquí que nos moleste. Hay otro más. Y hay otro aquí. Vale. Creo que ya no va a haber nadie que nos moleste. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿vale? Tiramos dos pellets ahí arriba. Y por ende, tiramos dos pellets aquí abajo. ¿Ok? Y le damos cañita. ¿Ok? Y si lo hemos hecho bien... Que no es el caso. Pues debería pasarlo de siempre, ¿vale? Yo os digo, con los pellets es un poquito más difícil. Porque tiene un poco más de truco. A ver. Vamos a... A ver si... Pelando un poquito más ahí. Claro, con los pellets es lo más difícil, ¿eh? Ahí está, ¿vale? ¿Veis? Me he dejado yo creo que un poquito aquí. Los he tirado demasiado arriba. Si los tiramos abajo, pues esto se queda... Me vais a dejar en paz. Esto... Te he dicho que si me dejáis en paz. Esto se queda tal que así. ¿Vale? Es... Es una pasada. Sinceramente. Ok. Echáis abajo el refuerzo entero, ¿vale? Fijad que podéis pasar sin ningún problema. Ya veis que es muy fácil. O sea, una Ivana ahora mismo puede hacer el trabajo de un Thermite. Este truco cambia el meta. Por completo. Vamos a hacerlo desde fuera. Porque os he enseñado desde dentro. Y como siempre, vamos a hacerlo ahora desde fuera. Vale, vamos allá. Eh... Ya os digo... Difícil, ¿eh? Con Ivana complicado. Pero vamos a intentar. Vamos a ver si nos refuerzan por aquí. Mientras marcamos gol. Pero bueno. Pero bueno. No me refuerzan por aquí nada. A ver si me ponen un refuercito por aquí. En alguna pared. Venga, va, chicos. Reforzadme algo. Que será que no hay paredes en Favela para reforzar la Virgen. Mira, ahí arriba están reforzadas. Vale, pues vamos a las de arriba. Bueno, estas. Mira, que están más cerca. Mira, ahí está. Está perfecta. Vale, pues más de lo mismo. Aquí apuramos el pellet en medio. Vale. Y lo apuramos arriba. De pie, a ser posible. Ahí está. Y los dos pellets apurados. Se nos dejan en paz. Vale. Nos da un resultado de... Que el refuerzo se va a la mierda. Ok. Esto es si jugamos alguna escopeta. Si jugamos Slay. Si jugamos Back. Si me dejáis en... Oiga, que estoy... Es que Dios mío. No hay quien de una clase tranquilo. Esto. No sé. Esto lo voy a empezar a usar en directo. Me vais a poder verlo hacer en directo. Porque a mí me parece un meta buenísimo. Además ahora la Ivana con esta mirilla a mí me gusta mucho. Que antes tenía un poco de tirria. Así que nada. Salud y rebeldía, chavales. Esto, bueno. Se puede combinar, ¿vale? Imaginad que sois Maverick y Ivana. Pues con Ivana haces así. Con Maverick pelas un poquito abajo. Y ya también abres, ¿vale? O con Ace. En el caso, si traéis Ivana y Ace. Podéis abrir un montón de paredes. ¿Vale? Podéis abrir hasta tres paredes. Cosa que con Thermite. Pues no podríais hacer, por ejemplo. Así que bueno. Simplemente. Tened eso en cuenta. Espero que os haya encantado el vídeo. Despídete, enemigo. Pues ahí está. Dí adiós. Nos vemos. Dí adiós tú también. Nos vemos. Y por aquí hay otro que va a decir adiós también. Dí adiós. Ahí está. Nos vemos, gente. En un próximo videíto. Y por supuesto, en directos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!